¡Suscríbete! Bigfoot, el primer Big Truck que se construyó aquí en América. ¡Bigfoot! Ellos tenían inicialmente una tienda de repuestos de automóviles y para promocionarla lo que se inventaron fue este Grand Truck con el que grabaron un vídeo en el que pasaban por encima de unos coches ya hechos chatarra y de esa manera querían promocionar su tienda de recambios y de repuestos y en fin, no existía YouTube y este vídeo hasta que no lo vio un comerciante y lo fue llevando de sitio en sitio no se empezó a hacer famoso luego le propusieron montar un gran evento donde funcionaran con este Super Monster Truck y a partir de ahí todas las marcas vieron el potencial de este tipo de carros y montaron una liga y bueno, es lo que ahora son los Monster Truck que es una cosa gigante aquí en los Estados Unidos pero estamos delante del original de Bigfoot ¡Family Bigfoot! Nos dirigimos a Galena, Kansas pero primero pasamos por Joplin, Missouri un pueblo que tuvo un gran auge económico por la minería y popular por ser el refugio de los famosos delincuentes Bonnie and Clyde Entramos en Kansas es el estado con menos recorrido en esta ruta solo 20 kilómetros hay que fijarse bien en las señales porque a pesar de ser pocos kilómetros es bastante caótico seguir la ruta aparece, desaparece, cruces, desvíos Kansas es una palabra suks que significa pueblo del viento del sur estas tierras habían estado pobladas por diversas tribus nativas diferentes formaban parte de Luisiana y fue comprada por Estados Unidos a Francia En Galena nos detenemos en una antigua gasolinera llamada Carson de Rull pero no paramos aquí a echar gasolina, no señor ¡Qué guay! ¡Los coches de Cars! ¡Es verdad! Pues sí amigos aquí tienen algunos vehículos que inspiraron la película Cars Este es Red, el bombero de la Ruta 66 Como veis en las películas o no lo veis vosotros pues sale que Red cuando hay algún fuego como de chorra pues algunas veces hacen que se quema una llamita así de planta pues él lo apaga ¡Pum! ¡Pum! Y luego aquí tenemos a Marte ¡Hey Red! Que es el que siempre se inventa las historias en algunos capítulos pero que no son verdaderas Y aquí en solo algunas películas sale este que es el Abuelo de Mate A esta antigua gasolinera se la llamó Four Women on the Road porque fue reconvertida por cuatro mujeres del pueblo de Galena en bar y tienda de regalos negocio que se conserva actualmente ¡A bien que más me gusta es este de las parejillas! ¡Hey me! ¡Hey me! ¡Hey me! ¡Hey me! Y a toda marcha como Rayo McQueen continuamos nuestra ruta Dejamos el estado de Kansas y entramos en Oklahoma Pasamos por Miami primera ciudad ocupada por los colonos en territorio indio concretamente de la tribu de los Cherokee El hijo de un misionero llegó a esta zona y loco por hacerse con un trozo de tierra fértil se fue a Washington DC para solicitar la titularidad de las tierras Le autorizaron el rancho y así Miami pasó a ser la primera población registrada en territorio indio Ahora mismo brothers estamos cruzando Miami pero no Miami de allá de Florida Ese no vale, este es el auténtico el Miami Cherokee el Miami de Oklahoma City hermano Una de las cosas que más me llama la atención es que en estos pueblos no están pensados para andar hay una main street, una calle principal que es un poco el eje de la población y alrededor de eso se esparcen las casas y no hay prácticamente aceras todo el mundo va de un sitio a otro en coche siempre Son ya las 5 de la tarde prácticamente a las 6 cierran todas las recepciones de los campings así que voy a llamar para reservar y ver donde dormimos hoy Hola 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 Estamos viajando justo ahora a Miami y nos gustaría enviar un hook para esta noche Ok Mi nombre es Sonia Vale, listo Tenemos que parar en la parcela número 10 y mañana a las 9 nos hace el check-in y nos cobra Buenos días amigo Nuevo día A finiquitar los quehaceres rutinarios y arreando Pasamos por Verdigris y llegamos a Catusa donde tenemos la Catusa Blue Whale una ballena azul de cemento de 28 metros de largo donde puedes entrar por la boca y recorrer su cuerpo junto al río Fue construida en 1972 por un hombre como regalo a su mujer que coleccionaba figuritas de ballenas Es un poco horterilla y poco tiene que ver con la Ruta 66 pero los peques se lo pasan genial Y los no tan peques también Chicos Venga, que es la hora de ponerte a hacer los deberes Jo, más que la Ruta del Cowboy la podíamos haber llamado Academia La Caravana No paramos de estudiar En Estados Unidos las distancias muchas veces a recorrer son enormes Esto hace que haya que pegarse algún madrugón que otro y que los niños estén un poco más cansados Pero bueno, ya haremos momentos de más relax más adelante en la ruta Si por algo es conocido Oklahoma es por dos cosas por su herencia Cherokee y por todos los pozos de petróleo que inundan el paisaje aunque los primeros en extraerlo en todo el mundo fueron los chinos Bueno, me voy que me empapo Mira papi, aún no le han parado Seguro que por saltarse el límite de velocidad Seguimos dirección amarillo Nos han hablado de un lugar donde tienen todo tipo de artículos de indios Cherokee incluido un bisonte que está vivo Es una pena tener que ver a estos animales aquí así Imaginaros chavales antes todo esto sin vallas, sin nada y todo lleno de estos hermosos animales y los Cherokees que una vez al año cuando llegaba la primavera bajaban de las montañas y cazaban exclusivamente los que necesitaban consumían su carne y utilizaban sus pieles para abrigarse Es una pena tener que verlos así desde una valla cuando antes en Estados Unidos había más de 100 millones de bisontes americanos de búfalo Y porque ahora tienen que estar en la valla y no Porque los han matado prácticamente a todos solo quedan como 350.000 ejemplares en todo el país y los usan o para carne o para algún parque nacional que haya algún bisonte pero prácticamente los han exterminado Hemos venido a una tienda india para ver qué tenían los indios y para cotillear un poco Aquí hay un colgante que es como de piedra que tiene un dibujo de búfalo y suelen poner mucho los dibujos de búfalos o cosas con búfalos porque son animales muy queridos y que solían ser de mucha utilidad a los indios Mirad, aquí tenéis los gorros que utilizaban los indios Son así como hechos de plumas, de pelo Es tan guay Antes, como creían mucho en los dioses pues hacían montañas súper grandes de cosas Pues se cogían un colgante, se lo creaban y así es como creían en los dioses ¡India a la carga! Pero vamos a dejar de hacer el indio porque esto es ¡La ruta del cowboy! ¡Yeah! En una de estas praderas tuvo lugar una carrera de caballos para adjudicarse de tierras expropiadas a los indios participaron 60.000 personas pagaron 14 dólares por la instricción y tenían que correr con sus caballos como locos para plantar una bandera y adjudicarse así 64 hectáreas de terreno Hay una peli que se llama Un horizonte muy lejano protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise que cuenta muy bien esta odisea que pasó aquí Hacemos una paradita para visitar una tienda muy especial que se llama Sand Hills Curiosity Shop Lo curioso es que los dueños no venden nada disfrutan dando hospitalidad y que podamos contemplarla como un museo ¡Mala suerte! Está cerrada Estamos aquí en la tienda de Russell que es una tienda mítica de señales y de carteles y de hitos que había durante toda la ruta 66 Además el hombre tocaba junto a su mujer la guitarra y hacían unos shows impresionantes y la gente se lo pasaba chachi Una señora nos invita a conocer su casa vende cientos y cientos de trastos desde bañeras, letreros, bicis, botellas vacías indicadores de dirección ¡Hasta un botijo! Y diréis que botijo ¡Este!